¡Suscríbete al canal! ¿Qué viene en este juego? Bueno, tenemos de momento un código ¿Vale? El resto de códigos los ha hecho caducar el creador del juego. Es un capullín Los hace caducar demasiado rápido Así que venga, antes de que caduquen ¡Vamos al lío! Vamos a por esos códigos Para que dejan los códigos de juego tenemos que aquí nuestra ruedecita favorita Por cierto, voy a activar el modo AFK para que no me metan partida. Y aquí arriba es donde se ponen los códigos del juego, ¿vale? El único código que hay actualmente activo es este, 125K likes ¿Vale? Es un código que nos va a dar 500 500 pavazos. Y sumado a los 100 que tenemos ahora mismo, tendremos 600, ¿vale? 125K likes, cajeamos Ahí lo tenemos, chavales, 600 pavazos para nosotros. Y el resto de códigos, chavales, ya, caducaos Así que este, a lo mejor, cuando estés viendo el vídeo ya también está caducado. Pero no te preocupes que siempre en descripción pongo el último vídeo publicado de cada uno de los juegos Y ya está, chavales. Hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes y te voy a dejar ahí un par de videitos todos guapos para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox. Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!